Todos sabemos y estamos muy felices que las figuras de Black Series están cada vez mejores, ¿no es cierto? Sin embargo, en pleno 2021 aún vemos Jedi sin túnica, Boba Fett son mandalorianos con capas plásticas y como soy yo el que siempre dice que no hay figura perfecta, mejorala con los productos de Custom Star Wars Chile una tienda virtual que se encarga de realizar capas, túnicas Jedi, capas Sith y accesorios como el bolso de Grogu para IG-11 Además te quiero destacar que sus precios son considerablemente más bajos que el resto del mercado en cuanto a accesorios así que es una excelente opción, los despachos se hacen a todo el país por pagar y vía Starken Ya sabes, Custom Star Wars Chile, tu mejor opción para embellecer tus figuras ¿Qué tal? ¿Cómo les va fanáticas y fanáticos de Star Wars? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal de siempre, Star Wars Chile Collection Dos videos consecutivos, algo un poco raro en mí No, pero para que vean chicos que estamos muy comprometidos y que volvemos con todo con la regularidad del canal De hecho, para comenzar este pequeño video haul quisiera mostrarles las dos figuras con las que volvemos a las revisiones del canal Por parte de 3.75 volveremos y analizaremos una figura histórica en una de nuestras famosas retro reviews como es Pre Vizsla Y también revisaremos las nuevas figuras de Black Series, digo nuevas por ser de 2021 Y partiré con una de las que a mí más me gustó en lo personal Asash Ventress Dos figurasas que tendremos la oportunidad de analizar, yo creo que durante la próxima semana O algo más, en 15 días más Pero ahora vamos a continuar con un video haul Porque si el video anterior de retorno fue una cacería Que te voy a dejar acá arriba, en las tarjetas para que la puedas ver Si es que te la perdiste Ahora, por supuesto que vamos a hacer un video haul No es de esas tiendas Pero son muchas figuras que tengo que mostrarles Ah, y aprovechar de decirles que este video también está auspiciado por Tommy Coleccionables Una tienda que se encarga de hacer y distribuir las mejores bases del mercado para tus figuras Tanto de 3.75 como de 6 pulgadas Y también tiene para Marvel Legends y G.A. Joe Todos sus links en la descripción Y ahora vamos rápidamente a lo que nos convoca Como pudieron ver en la portada, este video haul Es puramente de Vintage Collection Llevo desde principios de años que he tenido una gran deuda con los seguidores y las seguidoras de este canal Que son aficionados de Vintage Collection de 3.75 Porque es verdad, le había estado dando mucho a Black Series Si no miren en pantalla y arriba en las tarjetas Todas las revisiones de Black Series que hemos hecho este año Pese a que no hemos estado muy activos E igual le hemos puesto Sobre todo en la época de verano De enero a abaril De enero a marzo Más bien dicho Pero ahora volvemos con Vintage Collection Y esta figura sí que la vamos a revisar pronto también Y es el Grif Karga Grif Karga de la línea de Vintage Collection de The Mandalorian Que tiene la particularidad Y en esto se distingue de la Black Series Y es que está inspirado en la segunda temporada Acá podemos ver a nuestro querido Apolo Grif Karga Y podemos ver que esta figura Cuando salió y se anunció con su modelo digital Generó un boom Porque el rostro se veía muy similar Y la verdad es que el rostro de este Karga Me gusta mucho Encuentro que para ser 3.25 Se parece mucho al actor Recordando que Hasbro suele tener dificultades Con lo que son los rostros humanos Y también el traje es muy muy similar Me gusta Lo encuentro interesante Obviamente como toda figura No hay figura perfecta Va a tener sus desperfectos Pero creo que eso es bastante subsanable Y solucionable Y además les quería señalar Que ahí está un poquitito de lleno del cartón Pero por lo mismo me compré dos Bueno ustedes saben Yo trato de comprarme dos vintage collection De la misma figura Uno para dejarla sellada Y una para tenerla más abierta O sea tenerla abierta más bien dicho Pero me pareció interesante comprar esta Porque es una pequeña variante Si se dan cuenta La cabeza Viene agachadita Y también es levemente distinto No es la misma No me caen los dos En el aro O sea perdón En la lightbox Pero es distinta Ven el color de la piel De la barba Es mucho más blanca Se ve mucho más intenso Es lindo de repente Tener estas variantes Ahora mi trabajo es Y creo que ustedes me podrán ayudar Investigar Cual es la más común Para Es abrirla Déjenme por favor en los comentarios Cual creen que es La que es La variante Y cual es la común Para que yo pueda elegir Cual abrir Y así tenerles pronto Esta revisión Pero Griff Carga Es la primera Y por partida doble Figura de este juego Vamos con la segunda figura Y ya me imagino que sabrán Cual es Si les digo la palabra Gua Gua Así es chicos Es The Child Es Grogu Nuestro querido Baby Yoda Tiene tantos nombres Y todos son tan bonitos De la colección Vintage también Yo ya tenía uno Que era el de Que venía con Dean Yarin En su traje de Beskar Y armadura dañada Exclusivo de Walmart Revisión Que ha sido un éxito En el canal Que ha sostenido al canal En este tiempo inactiva Y que si no la has visto Te puedes ir allá arriba A las tarjetas Porque te la voy a dejar Para que puedas disfrutarla Es larga Así que anda a buscarte Un buen cafecito Una buena bebida Quizás Un buen vaso de agua mineral Y cabritas Para poder verla Vamos con este Baby Yoda De verdad que yo me lo quise comprar Única y exclusivamente Por la cuna No hay grandes diferencias Con el otro Obviamente que si Y cuando lo realicemos Las vamos a estar Comparando Pero yo quería la cuna Yo quería la cuna Y la ranita En versión de 3.75 Se ha criticado Se ha criticado que es muy similar Al tamaño que tiene La de la Black Series Que la escala No estaría tan bien hecha Sin embargo Si fuéramos puristas A lo mejor se vería Como una hormiguita Así que Me gusta Al menos Quedo conforme La cuna también La amo Quería tener una de estas cunitas Podría haberla comprado Una impresión 3D Pero la verdad es que Que mejor que Además poder traerles Una revisión De este Baby Yoda Y ya solamente Me estaría faltando El que viene Con la Razor Crest Para poder tener La trilogía de Gross De Vintage Collection No tengo tanta fe En esta figura Que se pueda meter En el top de las mejores Ojo Importante Considerar nuestras expectativas Pero nunca resta Un Baby Yoda Que ocupa Tan poquitito espacio Miren Vamos a ver Esta ternura Mírenlo 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 Hay que acercar mucho A la cámara Para que se vean Todos sus detalles Pero Está interesante Quizá Se le ve mucho El borde blanco De los ojos Pero Son detalles En una figura Tan Tan chiquitita Así que Esta es La siguiente compra Y nos queda Todavía una La última Es para mí La más especial De todos No solamente Por la revalorización Del personaje En el último tiempo Sino que también Porque estamos En presencia Para mí De una de las Mejores figuras De la historia De 3.75 Obviamente Tendrá sus fallos Pero nadie Puede dudar De que es Algo Increíble Y este es Boba Ya lo había mostrado En un camino Jedi Life Hace unas Hace unas semanas Pero Necesitaba Mostrárselos De verdad Que Boba Fett Tiene un fenómeno Muy grande Muy muy grande Aparte de tener Muchas figuras Y ser Muy impactante Para Para todos los Fanáticos de Star Wars Poder verlos Su traje Sus figuras Son todas muy buenas Pero La verdad es que No había Ninguna figura Que lo retratara De manera muy fiel ¿Sí? 100% Eran buenas figuras Por supuesto que sí Por supuesto que sí Muy buenas figuras Pero ya nos tenían Un poquito chatos Con los reempaques Tanto de la versión 2010 de Vintage Collection Que se reempacó En 2012 Y también En 2019 Y en Black Series Estábamos chatos Del primer diseño Repintado Y rediseñado Tantas veces Y ahora resulta que Y acá vamos a dejar El Black Series ¿Sí? Tenemos Dos modelos Increíbles Y que de verdad De verdad Dan un salto De calidad En lo que a Boba Fett Se refiere Si quieren conocer Todas las otras figuras O por lo menos Las que yo tengo Les voy a dejar arriba Un especial de Boba Fett Que hice Con todas las figuras Que tenía en mi colección En ese momento Para que puedan ver A lo que me refiero Entonces me deja Muy tranquilo Y muy contento Que al fin Tenga estas dos versiones Sé que muchos Ya las revisaron Las compararon A lo mejor Está casi todo dicho Pero creo que aún Puedo aportar En ese punto de vista Comparativo Y también Para que valoricemos Estos dos modelos Y algo que también Me llamó mucho la atención Es que es muy curioso Y es que tengo la variante Así que me quiero conseguir otro Si alguien tiene uno Para vender Para regalar Para permutar Lo que sea Le acepto Le escucho ofertas Porque necesito La versión Que tenga las líneas Aquí Miren Tengo la versión Como original El error Y recalco Error Porque claramente Error no es Pero en fin Ya tengo vivo a FED Y se los quería compartir Muchas gracias Por haber visto Este show Chicos Déjenme en los comentarios Cual de estas Tres adquisiciones Pseudo 4 Ha sido su favorita Y cual también Quieren tener pronto En el canal También les quiero Dejar invitados A que sigan Revisando los videos De Star Wars Chile Collection Los que recién Se suscribieron Vean los antiguos Si son nuevos Por favor Suscríbanse Ahora si que volvimos Con todo Vamos a tratar de Subir uno o dos Videos semanales Para poder estar Con constancia Y recuerden Que yo voy a dar Todo de mi parte Para que el coleccionismo Siga expandiéndose Y les muestro también Otra de nuestras Próximas revisiones Que ya está casi Íntegramente grabada Y es la de nuestro Querido Moff Guion De Vintage Collection Una figura Que para mi Por lo menos Durante este año Ha roto esquemas Nos vemos en los próximos videos Recuerden Darle like Suscribirse Y dejarme Todos sus comentarios Nos vemos En los próximos videos Y que la fuerza Los acompañe Siempre Gracias Por apoyarme En estos momentos ¡Gracias!